¿Cómo están? Gracias Patricia, gracias Artística Dibu por este placer estar acá, esta invitación para una vez más mostrar nuestros productos. Hoy tenemos esta obra un poco más realista, aunque por ahí a mí los que me ven ya saben que soy más impresionista, pero esto es esta monocromía tan sutil con dos o tres colores nada más. Vamos a trabajar con acrílicos decorativos, con el gel medium, obviamente yo ya le di una base con blanco y gris de pen, voy a trabajar, humerto un poquito el pincel con el gel, voy a hacer un gris de pen que es el número 190 de la serie de los acrílicos decorativos y el blanco, voy a hacer diferentes tonos de grises para que me lleve esta paleta fría, con el gris de pen y el blanco. Voy a trabajar en mi bastidor de tela, en este caso hice un estudio previo de los músculos, tenemos el trapecio, el músculo dorsal, para que vean que no solo es pintura, es un poco también de cultura. Fíjense cómo el medium me permite caminar y suavizar la pintura. Voy a hacer mis sectores de sombra con el gris de pen, puedo jugar con eso. Este obviamente es la sombra principal que me da el brazo, continúo para abajo de la cintura. Fíjense cómo puedo suavizar, además con este pincel de fibras sintéticas, muy suave. Este en esta parte del costado, la sombra del brazo, también aquí está hecha. Para hacerlo un poquito más cálido, usé en este caso un sombra natural, con el blanco, siempre con el pincel sucio, no importa, porque es toda esta gama de colores. Voy a prepararlo aquí en la paleta, para que haga un intermedio, ese pasaje entre el gris oscuro, puro y mezclándolo con el blanco. Siempre yo tengo que tener en mi obra tres tonos, el oscuro, un intermedio y la luz. En este caso, como yo me estoy acercando a esta luz, voy a tratar de dejar ese color más claro, no blanco puro, porque estoy en esta gama. Y vengo con este blanco. Recuerden que yo ya le había dado una base con el blanco y el gris de peña. Y fíjense cómo se van integrando los colores. Subo aquí, hasta acá nada más. En el otro brazo hice lo mismo. Voy a acentuar un poquito la luz de este lado. Con blanco. Es muy sutil, pero fíjense cómo se va armando. Voy a tener en este caso esta zona más iluminada, así que no tengo que trabajar tanto con el gris de peña casi puro. Voy a poner un poquito más, con blanco. Armo mi paleta acá por las dudas. Y voy a marcar lo que es la columna, este músculo romboide, porque se llama así. Y voy a marcar más intenso en esta parte, que es la que más oscura va a estar. Muy poquito, apenas. Con este filo del pincel tan bueno, me ayuda. Para que le haga ese volumen y esa cavidad que tiene la espalda en esta posición, ¿verdad? Más suave en la parte de arriba, para que haga ese efecto. Siempre trabajar con los ojos medios entrecerrados para que me haga, me ayude a trabajarlo. Esto es la parte de la espalda. Vamos a explicarle un poquito el fondo. Con la espátula, trabajar blanco y gris de peña. Siempre me manejé con esta paleta de colores. Es un monocromo. ¿Cómo es? Cargo la espátula y voy, camino, juego. Y así todo en cuadro. La tela, más adelante la vamos a cortar. Juego, camino, mezclo, junto. No muy oscuro, para que lo rico de mi obra sea la espalda y no tanto el fondo, ¿verdad? Ahora, miren cómo el acrílico, al estar con un poquito del gel, deja caminar, me hace esa textura. Un poquito más de blanco. ¿Ven que se parece mucho al óleo? Y es muy, muy lindo. Juego. Camino, siempre bordeándola. Quizás con más blanco. Ahí estamos, dejaríamos el fondo. Para la tela, igual. Sigo con el mismo pincel porque estoy en el mismo tono. Humecto un poquito. Camino. Así que recuerden, con dos colores, tres de la línea Artesil Galibu. Y como es acrílico, le podemos dar un acabado final con un maniz brillante o semi-mate. Y ya lo tenemos casi terminado, ¿sí? Espero que les guste, que lo hagan. Los diseños quedan en producción. Y ahí vamos terminando. Muy noble estos pinceles y estos productos. Aquí está terminado. Fíjense cómo el color, el sombra natural, me permitió y me vio más calor a este cuerpo tan monocromático y hecho con acrílicos de Artística Dibu. Gracias, espero que les guste. Hola, hoy te voy a explicar los distintos dorados que tiene Artística Dibu. Sabés, siempre, para dorar, vamos a dar primero una base roja. El primer dorado directamente lo vamos a hacer con el acrílico dorado de AD. El poder cubritivo del acrílico dorado de AD. El segundo dorado lo vamos a hacer con goma laca y purpurina. ¿Cómo vamos a hacer? Humectamos un poquito la pinceleta 740 en goma laca y directamente, ¿ves cómo vamos cubriendo? Y el último dorado, el que se trabaja con lámina de oro. Vamos a dar una manito de cola de oro sobre la superficie. Vamos a poner un poquito. ¿Sabés una cosa? La cola de oro de Artística Dibu no se seca nunca. Siempre queda punto mordiente. Vos lo que tenés que tener en cuenta es que no la podés poner sobre la hoja, siempre en la base. Y con dos papelitos apoyando, fíjate que tengo la hoja entre dos papelitos. Voy a apoyar, vos lo vas a dejar secar un poquito. Voy a apoyar la hoja sobre la superficie. En este caso voy a utilizar la pinceleta 720 para pegar toda la hoja. ¿Ves? De esa manera vamos a dorar la superficie que vos quieras. O sea que todo lo que es purpurina y lo que es hoja de oro lo vamos a proteger con el barniz general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!